Buenas tardes, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el jueves 1 de diciembre de 2016. Estas son las noticias a las 17.30 horas. La afición cobanera respondió anoche a las expectativas y acudió en forma masiva al partido que Cobán Imperial perdió 0-1 frente a comunicaciones en el encuentro de ida de la llave de acceso a semifinales. Un total de 9.333 aficionados acudieron al estadio José Ángel Rossi que dejaron un saldo de 282.078 que tales con 30 centavos. Este sábado se define la serie a las 20 horas en el estadio Cementos Progreso. En el fútbol internacional, la Real Sociedad y el Alavés, dos equipos vascos de la primera división española ganaron fuera de casa este jueves en la ida de los 16 sábados de final de la Copa del Rey, con lo que dieron un paso importante hacia la clasificación para la siguiente ronda. Ambos jugaron contra formaciones de la segunda división. La Real Sociedad se impuso 3-1 al Valladolid, mientras que el Alavés dominó 3-0 al Gymnastic en Tarragona. Menos positivo fue el resultado de Las Palmas, que empató 2-2 en Campo del Huesca, también de segunda división, y tendrá que decidir en la vuelta en Canarias. En Italia, la Juventus líder de la Serie A intentará el sábado olvidar su reciente derrota frente al Génova por 3-1, superando a la Atalanta, un equipo al alza que ocupa el quinto puesto y que llega a Turín luego de encadenar seis victorias consecutivas. La Roma, segunda en la tabla a cuatro puntos de la cabeza, ejercerá de visitante el domingo en el Estadio Olímpico de Roma, en el derbi frente al Lazio, un partido cuyo ganador finalizará la fecha por encima de su eterno rival. Además, el Milan III recibe el domingo al Crotone. El Gran Premio de Francia de Fórmula 1 regresará al calendario del Mundial en 2018, en el circuito de Castellet, después de 10 años de ausencia. El anuncio oficial de este regreso con todos los detalles se realizará el lunes en París, en una conferencia de prensa organizada en la sede del Automóvil Club de Francia. El último Gran Premio en Francia de Fórmula 1 tuvo lugar en el 2008 en el circuito de Magny Kurs, con un déficit importante. La Fórmula 1 ya estuvo en Castellet entre las décadas 70 y 80. Después, el circuito fue comprado por Bernie Eccleston, el gran patrón de la Fórmula 1, que lo renovó totalmente y después lo cedió a su esposa es la vica tras su divorcio. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes y aún bajo pl.